¡Sonan los lujes! No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitara ¿Quién te crees? 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 Ella sabe que todos sabemos que es linda desde la cuna, que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto, que bailar como ella quiero, me dice que no hay secreto Con paso fino dice, con paso fino baila, con paso fino, yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice, con paso fino baila, con paso fino, yo solo bailo con paso fino ¡Sonan los lujes! Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me juraste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras mis ensueños yo forjé Basta ya, 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 basta Gracias por ver el video.